Yo venía de una carrera de empresariales, entonces allí se estudian muchos campos pero ninguno concretamente y creía que profesionalmente necesitaba más conocimientos de marketing, que es lo que me gustaba y ese fue el principal motivo para apuntarme en este máster. Me motivó a elegir este máster porque estudié ciencias de la comunicación y me especialicé en semiótica. Trabajé en publicidad y en contenido digital y sentía que eran diferentes ramas que pertenecían a una misma raíz que es el marketing. Entonces al haber visto el programa de estudio del máster creí haber encontrado lo que necesitaba. De este máster lo que yo destacaría son primero el equipo docente que eran profesionales, segundo que había muchas cosas prácticas gracias a que éstos nos traían su día a día y sobre todo el compañerismo que había entre todos que hacíamos un buen equipo. Destacaría que es un máster bastante práctico, que te da herramientas específicas para utilizar después en la vida laboral y también que utiliza ejemplos reales. El máster me ofreció muchas herramientas que yo pude utilizar y sigo utilizando en todas mis experiencias laborales que se han movido entre el marketing de marca o un poquito también de investigación. Actualmente trabajo en Rosas Craft y como responsable de marketing digital y he utilizado las herramientas que me ha brindado el máster como cómo realizar un plan de marketing para realizar precisamente el plan de marketing y la estrategia de este año de la marca. A mí lo que más me gustó del cuadro docente es que estaba formado por profesionales del marketing y de las ventas que trabajaban al día a día y te explicaban sus experiencias reales con casos reales y así se aprende mucho más que son opciones que no había en otros másters que valoré. Y de mis compañeros lo que destaque es que era un equipo joven no todos con el mismo perfil que de empresariales sino también ingenieros etcétera que se estaban introduciendo en el mundo del marketing y querían aprender más. Mis compañeros fueron una de las cosas más lindas del máster creamos mucho compañerismo entre todos conectamos bastante bien y todavía seguimos en contacto e incluso hemos hablado de relaciones de trabajo. Cuando yo entré en este máster estaba de becario en una empresa de gran consumo y he ido progresando gracias a los conocimientos del marketing y hasta llegar a ser un product manager en Nutrition & Santé y bueno esperando nuevos progresos profesionales. Mi progresión después del máster fue bastante positiva. Conseguí trabajo en las últimas semanas en las que estaba cursando todavía el máster y creo que fue una palanca que me impulsó a conseguir este trabajo. Lo que me llevó de este máster es el esfuerzo porque yo estaba trabajando de becario y también estaba haciendo el máster por las tardes. Son muchas horas y el esfuerzo tuvo una buena recompensa.